Mi novia De seguro está viendo a las mujeres de la revista Yo Esta información vale millones Que onda amiga, a ver cuando salimos No te creas Yo ni me respondes bebe O te pegue el novio Te creas bebe No me toques, no me toques No me toques, ya Déjame en paz, quítate al perro asqueroso Premiación a las 8 Matar a Cocoon a las 9 No manches, como van a ser las mismas Niños de ahora Yo de chiquito ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es Ánimo bebé, te irá bien Gracias, pero espero que si me vaya bien Pinche semestre me está cubriendo Quisiera ser el semestre Patricio, estás loco No, estoy caliente Un cinterazo de Thalia te regresa al kinder Toña, cálmese Gohan, escúchame Nunca pidas dos pesos de salsa Pide un peso dos veces para que te echen más Ese miserable es un genio El vato que le mienta a su abuela y no sentía remordimiento Satanás Eres un monstruo Rick Sé que es muy atrevido esto, pero de verdad no soporto más Te quiero, quiero que seas mi novio Di hormiga Hormiga Te quiero como amiga Qué extraño, casi siempre es al revés Cuando alguien le da me encanta a mi historia ¿Cómo que qué? A seguirla ¿Qué no escuchaste? Quiere dormir contigo Publicidad en otros países Publicidad en mi país ¿Ya probaste la piola? Te la vas a comer toda Mi mamá Hijo, ¿qué pasó con la niña que hablabas todas las noches? Yo Algunos cambian de nombre Algunos se rediseñan La mayoría solo desaparecen Pero el osito bimbo es eterno Este tipo es duro de matar Coven logra caminar 10 kilómetros sin pisar una sola línea de banqueta Todos inclínense Ante el poderoso ZOOM El profesor ¿Cuánto es 50 kilómetros por hora más 30 kilómetros por hora? Yo 80 El profesor ¿80 qué? ¿Peras? ¿Manzanas? ¡Un clásico! Cuando vas al trabajo pero no haces ¿Y qué? No estoy faltando Yo no te digo cómo vivir tu vida Las mujeres ¿No te parece raro que vivamos más tiempo que los hombres? Rarísimo, amiga Los hombres Ok, este es el plan Fijo que te atropello, te mueres y reencarnas en Konosuba Ah, suena bien ¡Eso es brillante! Mi mamá queriendo que sea doctor Mi papá queriendo que sea ingeniero Yo queriendo ser taquero Por primera vez en mi vida sé cuál es mi destino Y creo que allí mi vocación Mamá Papá Quiero convertirme en un puerco El man que no pudo salvar el semestre Quedó que se construyó Y me quedó